Por él parece que no pasan los años, pero Tom Cruise entra hoy en el medio siglo. Lo hace con una nueva película y una mala noticia, su separación de la actriz Katie Holmes, tras seis años casados y una hija en común. Con Nicole Kidman, su mujer durante 12 años, formó una de las parejas más envidiadas y queridas de Hollywood. Tras divorciarse de la actriz australiana, vivió cuatro años de feliz noviazgo con la española Penélope Cruz. Uno de los actores más taquilleros protagonizó junto a Justin Hoffman, Raymond. Con Nacido el 4 de julio, otro de sus grandes éxitos, ganó su primer globo de oro y estuvo a punto de llevarse el Oscar, premio que todavía se le resiste. Otros de sus mejores títulos son Entrevista con el vampiro, El último samurái, La guerra de los mundos o las cuatro sagas de Misión Imposible. En su última película, Años de rock, Cruz encarna al líder de una banda de rock, para lo que tuvo que aprender a cantar y a moverse como un auténtico rockero.